¿Cuál es el dominio de la función f de x igual 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1? El dominio de esa función entonces son todos los números reales que podemos reemplazar en x sin que la función se indefina. Y para que eso suceda, esta expresión que está dentro de la raíz tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Por qué mayor estricto? Porque si es negativo, esa raíz de algo negativo no va a existir. Y si nos da 0 exactamente 0, como está en el denominador, tampoco existe. Así que en el fondo solo los únicos números que nos sirven son los números positivos. De acá llegamos a que x cuadrado tiene que ser mayor a 1. Sacamos raíz cuadrada en donde acá nos aparece un valor absoluto de x. Y esa inequación con valor absoluto se descompone en 2. La primera es tal cual y la segunda es igual pero con el signo de la desigualdad cambiado y el signo del número cambiado. Y esto lleva una unión. Entonces serán los números más grandes que el 1 y los más pequeños que el menos 1. Sin incluir a ninguno de los dos. Respuesta correcta, alternativa C. Contra los dos. Gracias.